Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer colecciones. Hasta ahora las colecciones simplemente las habéis instalado, os habéis bajado los ficheros .zip que han hecho otras personas, por ejemplo los que he hecho yo para estos tutoriales, los instaláis desde Ice Studio y os aparecen los bloques y los ejemplos. Bien, pues os voy a enseñar cómo se hacen estas colecciones. Vais a ver que es un proceso muy fácil. Voy a partir de un Ice Studio limpio en el que solo tengo instalada la colección de este tutorial, la colección 23. Y por supuesto está la colección por defecto. Vosotros no hace falta que lo tengáis así tan limpio, lo voy a hacer así para que sea más fácil de entender. Lo primero que hacemos es que abrimos el navegador de ficheros de nuestro sistema operativo y tenemos que localizar la carpeta .iceStudio. Esta carpeta se encuentra en diferentes sitios dependiendo del sistema operativo en el que estéis. Yo ahora mismo estoy en GNU Linux, en un Ubuntu 18.04 que está recién instalado y en los sistemas Linux todos los ficheros que empiezan con un punto son ficheros ocultos. Son ficheros que normalmente no se visualizan. Para poderlos visualizar tenemos que activar la opción de visualizar los ficheros ocultos que le daríamos aquí, mostrar los ficheros ocultos y vemos que ahora nos aparece ya aquí la carpeta .iceStudio y nos metemos dentro. También si le dais directamente al atajo control H, pues pasamos de un modo de ficheros ocultos a ficheros no ocultos. Bien, nos vamos aquí a la carpeta de .iceStudio que como yo la voy a utilizar muchísimo, la voy a dejar marcada en un bookmark. Le doy aquí y ya me aparece ahí de manera que así ya puedo acceder fácilmente. En el resto de sistemas operativos, pues tenéis que iros primero a vuestro carpeta personal, por ejemplo en Windows. Yo no soy usuario de Windows, pero he sacado este pantallazo. Me vais a perdonar porque no sé, la verdad es que no lo sé manejar. Pero os vais aquí a vuestra carpeta de usuario y ahí encontraréis directamente el fichero .iceStudio. Que en principio, yo creo que en Windows, esto de los ficheros ocultos no lo tiene, directamente lo tenéis que ver. He visto también que para iros desde Windows, tenéis aquí una flechita que si le das, te aparece aquí tu cuenta de usuario, te vas ahí y te aparece. En general podéis localizar este fichero en c2 puntos barra usuarios barra el nombre de tu usuario, en este caso obijuan y punto iceStudio. Esa es nuestra carpeta de datos. Y en el caso de Mac, pues es, Mac es un sistema Unix por debajo, entonces es también la .iceStudio, también es una carpeta oculta. Y a partir del MacOx Sierra, si le dais al Command Shift punto, con esto podéis visualizar los ficheros ocultos. Y os vais desde vuestro home, os vais aquí a esta carpeta. Pues voy a suponer que ya estáis en esa carpeta y a partir de ahora, todo lo que hagamos ya, la estructura es exactamente igual para todos los sistemas operativos. Localizáis vuestro .iceStudio y todo lo que os voy a enseñar a continuación es exactamente igual, da igual si estáis en Windows, Mac o en Linux. Bien, pues vamos a crear nuestra primera colección. Aquí en la carpeta de datos de iceStudio veis que tenemos otras carpetas. Este fichero, el profile punto json, esta es donde están almacenadas nuestras preferencias. Tenemos una carpeta donde están guardadas todas las toolchains para sintetizar, que ahora no nos vamos a preocupar de ellas. Nos vamos aquí a la carpeta Collection, que aquí es donde están almacenadas las colecciones. Entonces, ahora mismo, como lo que tengo instalada solo una colección, la de la Academia Jedi 23, pues en esta carpeta de Collection solo me aparece una carpeta que se corresponde con esa colección que tenemos instalada. Bueno, pues vamos a crear una colección nueva basada en esta, es decir, la vamos a copiar. Entonces, nos vamos aquí, copiamos esta carpeta y la renombramos. Vamos a llamarla, por ejemplo, Test1. Entonces, ahora en la carpeta de colecciones tenemos dos colecciones. Pues ahora, si desde iceStudio le damos aquí a Herramientas, Colecciones, Recargar, Reload, le damos aquí, ahora ya se nos leen las nuevas colecciones. Y en este caso, como hemos creado una nueva, que ha sido una copia, la vamos a seleccionar, pues nos aparece aquí en el menú. ¿Veis? Todo lo que nosotros creemos aquí dentro de Collection, pues se nos va a reflejar en iceStudio cuando hacemos una recarga. Si ahora nos metemos dentro de Test1, pues vemos cuál es la estructura que tienen las colecciones, que siempre es la misma. Tenemos por un lado un fichero de configuración, es el Package.json, que es el que define el nombre de la colección, los autores. Esto es lo que usa IceStudio para determinar que esto es una colección. Luego tenemos un fichero Readme, que es el que me dice, es el que me aparece cuando le doy aquí a la información de la placa. Me aparece esto, pues esta información que aparece aquí, esta es la que está dentro del fichero Readme. Luego tenemos uno para hacer las traducciones, que no lo vamos a ver en este tutorial. Y luego tenemos las dos carpetas importantes, que son Blocks y Examples. Aquí es donde están los bloques, Blocks, y aquí es donde están los ejemplos. Pues ahora vamos a empezar primero a meter bloques, que serían los que están en este menú. Bueno, pues si nos vamos aquí a la carpeta Blocks, vemos que tenemos tres subcarpetas que se corresponden con los tres menús que tenemos aquí arriba. Tenemos el menú de circuitos combinacionales comp, que sería esta carpeta, el menú de constantes, que sería esta carpeta, y el menú varios, que sería esta carpeta de aquí. Bien, pues vamos a crear primero nuestro primer menú. Le damos aquí, creamos una carpeta, y la vamos a llamar MiMenú. La creamos. Aquí no podemos colocar ficheros con bloques, aquí solo podemos crear carpetas porque en esta barra de aquí, aquí solo podemos poner menús. Bien, pues ahora si recargamos, colecciones, recargar, vemos que ya me aparece aquí lo que tenía antes, más el menú, pero está vacío. Si yo pincho no aparece nada. Claro, porque tenemos la carpeta vacía. Vamos a meterle un primer componente. En vez de crear el componente desde cero, lo vamos a copiar de alguno que tengamos ya en la colección. Por ejemplo, vamos a copiar el corazón de toda la vida que ya sabemos manejar, que sabemos que lo tenemos aquí en varios, bombeo, fijos, aquí tendríamos el corazón de un hercio. Bien, pues vamos a localizarlo, ese fichero vamos a localizarlo aquí a través del navegador de archivos. Lo tendríamos en lo mismo aquí, en varios, bombeo, fijos, y aquí tenemos el corazón de un hercio. Lo vamos a copiar a la carpeta de nuestro menú. Copy, me voy aquí a mi menú, hago un paste, y ahora si lo recargamos, vemos que efectivamente nos aparece ahora aquí, en mi menú. Si quisiésemos crear ahora un submenú, pues chupado, simplemente, pues creamos aquí otra carpeta, la voy a llamar mi submenú, y dentro de ese submenú, pues por ejemplo, vamos a meter otro componente, vamos a meter este mismo corazón. Lo llevamos para acá, es el mismo componente, pero bueno, suponemos que es otro, le ponemos otro nombre. Actualizamos la colección, y dentro ahora de mi menú, pues me aparece el corazón que ya hayamos puesto antes, y el submenú con el nuevo componente, que es otro corazón de un hercio. Bien, entonces ya has visto lo fácil que es añadir bloques. Simplemente desde nuestro sistema de ficheros, vamos metiendo los bloques que ya hemos creado previamente, pues lo vamos estructurando y organizando como nosotros queramos. Y luego, hacemos un reload, y se nos va a cargar. Esto solo lo hacemos cuando tenemos AIS Studio abierto. Si nosotros cerracemos AIS Studio, cada vez que lo abramos, ya se nos va a salir la colección totalmente actualizada. Entonces no hace falta estar dándole al reload. Esto solo para el modo desarrollador, para enseñaros lo que va ocurriendo. Bueno, vamos a cambiar ahora alguna cosilla más. Vamos a cambiar, por ejemplo, el fichero README. Este es el fichero que me da la descripción de la colección. Que en este caso, ya lo he enseñado antes, pues me viene un poco todo lo que tengo. Y aquí podemos poner lo que nosotros queramos, porque al final es un fichero de texto. Vamos a editarlo. Lo voy a abrir con el Atom, pero esto es un fichero de texto. Lo podéis abrir con cualquier fichero de texto, el que vosotros queráis. Y podéis escribir en ASCII normal, en caracteres ASCII normales, o podéis utilizar el Markdown para que se renderice información más bonita. Vamos a ponerle, por ejemplo, decirle que esto es la colección test1. Y voy a borrar todo lo que hay. Y ponemos un texto. O la que hace, colecciones, o que hace. Lo que vosotros queráis. Lo grabamos. Y si ahora, le damos aquí a ver. No hace falta recargar. Al darle aquí a ver la información, directamente nos aparece ya la ventana con la información que hemos metido aquí en el README. Así que aquí, nosotros en nuestro README podemos meter lo que queramos. Lo bueno de llamarlo así, fichero del README.md, si esta colección la tiene subida en GitHub, pues esto es lo mismo que te aparece también en el README, en la web de GitHub. Entonces es todo muy cómodo. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los ejemplos. Hasta ahora hemos cambiado esto de aquí. Ya veis lo fácil que ha sido añadir aquí cosas. Vamos a ver también lo otro que tenemos en las colecciones, que son los ejemplos. Y ahora mismo, en esta colección, pues tengo solo dos submenús. Uno con las soluciones del tutorial anterior y otro con los ejercicios. Bueno, pues esto se encuentra dentro de la carpeta EXAMPLES. Si nos vamos aquí, vemos que aquí efectivamente tenemos las dos carpetas que se corresponden con las que tenemos aquí en los ejemplos. Aquí sí que podemos añadir ahora un ejemplo, un fichero directamente. Lo vamos a crear aquí. Vamos a poner aquí una salida. La vamos a conectar aquí al corazón. No lo voy a probar en la placa. Simplemente es un ejemplo para que tengamos aquí esto. Y lo vamos a grabar en ese directorio. Guardar como. Me voy aquí a ese estudio, en colecciones. Estoy en test 1, en los ejemplos. Y aquí directamente voy a llamar como ejemplo 1. Lo guardamos. Veis que ya me aparece aquí. Y si ahora recargamos, le damos aquí a recargar, pues ahora ya me aparece en el menú de los ejemplos, pues ya me aparece aquí el ejemplo. ¿Cómo creamos un submenú? Pues igual, imaginaos que queremos reorganizar los ejemplos. Pues lo mismo, creamos aquí una carpeta. Mis ejemplos. Y aquí ahora ya copiamos, pues los todos los ejemplos que nosotros queramos. Voy a poner el mismo. Le voy a cambiar el nombre, pero daría igual. Ejemplo 2. Lo ponemos por aquí. Ahora recargamos nuestra colección. Y vemos que aquí ya me aparece el nuevo submenú con el nuevo ejemplo. ¿Veis? Es muy fácil crear colecciones. Al final simplemente es en nuestro crear directorios, sus carpetas, sus ficheros y todo lo que metamos aquí nos va a aparecer en los menús. Bueno, entonces, ¿cómo crearemos una colección desde cero? Bueno, pues realmente es muy fácil. Una forma es como lo estamos haciendo ahora. Que partimos de una colección que ya existe, la copiamos y la empezamos a editar. Como este método es muy sencillo, pues os he creado ya una colección vacía. Que os la podéis descargar desde aquí de la wiki, creando una colección desde cero. Aquí os he dejado uno que se llama coleccióncero.zip. Que yo ya la tengo aquí bajada. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a... Yo la tengo aquí ya descargada. Ahí, no la tenía aquí, perdonad. La tengo aquí. Donde los tutoriales... Bueno, pues imaginaos que vosotros os la habéis descargado. Pues simplemente la copiáis aquí en el directorio de las colecciones, donde tenemos las colecciones. Y la descomprimimos. La extraemos. Este fichero ya lo podemos borrar. Me aparece una carpeta nueva con la nueva colección que quiero crear. Vamos a llamarla... Mi colección. Le podéis poner el nombre que vosotros queráis. Y vemos que dentro, pues tiene solo la estructura mínima. Tiene la carpeta de los bloques, que está en blanco. La carpeta de los ejemplos, que está en blanco. Y luego el README y todo, que está en blanco. Vamos a verlo desde Ice Studio. Pues hacemos un reload. Y ahora seleccionamos la carpeta Mi colección. ¿Veis? Y ahora aquí, como no tiene nada, pues no tiene ningún menú. Este menú básico aparece siempre en todas las colecciones. Y en los ejemplos tampoco tenemos nada. Tenemos una colección en blanco, lista para que nosotros podamos ahí añadirlo. Es decir, que en realidad es una plantilla. Cogemos la plantilla y la empezamos aquí a añadir cosas. Otra forma que tendríamos de hacerlo... Esta es una forma, digamos, ya más avanzada, más para desarrolladores. Es utilizar la utilidad ICM, que es un programa en Python que ha hecho Jesús Arroyo. Que nos permite crear estas plantillas y actualizar las traducciones y crear los ficheros RIMIT automáticamente utilizando este script en Python. Os he dejado las instrucciones detalladas aquí. Aquí ahora, para no hacer el vídeo muy largo, no os lo voy a enseñar. Pero si queréis verlo, pues aquí tenéis como os he dejado los pantallazos de cómo funciona. Es una herramienta que funciona en línea de comandos, por eso ya es un poquito más avanzada. Ya es para gente con perfil un poquito más desarrollador. Si no sos desarrolladores, pues hacerlo. Copiáis la plantilla en blanco, la cero y la modificáis. Así de fácil. Y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es que una vez que tú tienes ya tus colecciones, por ejemplo, mi colección, la quieres distribuir. O sea, la quieres pasar a tus estudiantes, a tus amigos o a otras personas. Como hago yo con las colecciones de Ice Studio, las de los tutoriales. Bueno, pues simplemente lo que tenéis que hacer es que una vez que tenéis la carpeta creada ya con vuestra colección. Que por cierto, yo la estoy creando aquí dentro de collections, pero como al final es una carpeta normal, la podéis crear en cualquier otra parte, en cualquier otro directorio. De hecho, la siguiente versión de Ice Studio se va a poder hacer así. Eso ya os lo comentaré cuando se libere la versión. Que justo hoy se liberaba la versión, pero he preferido hacerlo con la versión de Ice Studio, la estable, la 0.33 beta, que es la que hemos estado manejando hasta ahora. Y en los próximos tutoriales ya me pasaré a la nueva. Bueno, pues una vez que la tengamos, simplemente la comprimimos como un archivo zip. Le damos aquí a comprimir. Nos aseguramos que tenga la extensión .zip. Le damos aquí y ya se me crea este fichero. Y este fichero ya lo podemos instalar en nuestro Ice Studio como hacemos con cualquier otra colección. Lo voy a hacer, voy a copiar esto, lo voy a copiar aquí en fichero en mi home. Voy a borrar la colección. Esto es simplemente para que lo veáis. Me voy a Ice Studio, voy a hacer un reload. Y vemos que aquí ya solo tengo las dos colecciones que tenía antes. Vamos a instalar la nueva que acabamos de crear. Nos vamos aquí, como siempre, colecciones. Añadir mi colección .zip. Le damos. Se me pone dentro. Y ahora ya la tenemos lista y la podemos ya seleccionar. Simplemente la hemos copiado en un zip y ya cualquier otra persona la va a poder utilizar. Cuando estamos utilizando las colecciones de los demás, pues hay otra forma de editar los bloques. Una es directamente, nos vamos a la carpeta donde están los bloques y los abrimos en Ice Studio. Pero hay un atajo aquí en Ice Studio que si nos vamos a... Bueno, voy a seleccionar una colección que tenga bloques porque mi colección todavía no tiene ninguno. Nos vamos a Test 1. Y nos vamos aquí a bloques. Y aquí me aparecen los menús con todo lo que ya tenemos instalado en esa colección. Lo que pasa que en vez de colocarse los bloques, se me van a abrir. Por ejemplo, el corazón de un hercio. Si lo abro desde aquí, el que yo he instalado antes en la colección. Se me va a abrir el proyecto. Es decir, cómo está hecho ese corazón. Y yo aquí lo puedo editar y luego lo puedo grabar. Encima o como si fuese un bloque nuevo. Esto me permite modificar fácilmente los bloques que ha hecho otra persona. Por supuesto, esto también lo podemos hacer desde el sistema de ficheros. Te vas a la carpeta. Te vas aquí. Te vas a la colección. Y directamente tú aquí ya puedes editar todos los bloques. Los puedes abrir, los puedes editar y los puedes grabar aquí. Pero esta es una manera de hacerlo directamente desde Ice Studio. Con esta opción de aquí. Y ya para terminar. Pues. Os voy a volver a recalcar. Lo importante es que compartamos la información. Así que he creado aquí un repositorio dentro de FPGA Wars que lo hemos llamado Ice Studio Blocks. Que es un repositorio, vamos a decir, genérico o para hacer pruebas. O es un repositorio índice. En la wiki de este repositorio, pues estamos creando un índice con todos los recursos que va habiendo para Ice Studio. Pues los cursos que están haciendo, las colecciones, los iconos, que esto recordad que está en otro repositorio. Pues aquí está el enlace. La fábrica de bloques, aquí os he dejado los enlaces. O un índice de diferentes bloques. En este caso, pues una puerta, el bloque de la puerta Node. Con el fichero .ice para que lo descargáis. En qué colección se encuentra. Pues yo os animo a que todas las colecciones que vosotros hagáis y todas las pruebas que hagáis. Las pongáis en los repositorios o donde vosotros queráis. Pero que luego aquí en la wiki, pues pongáis en esta wiki índice. Ponéis enlaces. Y añadís, si queréis, pues todos estos bloques. Pues opcionalmente también, esto tiene un repositorio. Pues si queréis meterlo dentro del repositorio. Que ahora mismo está, digamos, está en blanco. Solo he metido un sticker. Pues podéis hacer pull requests y meterlos también aquí. Para compartir la información. Pero insisto que lo podéis tener en vuestros propios repositorios. Lo importante es que sea información que tenga una licencia libre. Y que esté disponible para que todos lo podamos utilizar. Por supuesto, además de los ejercicios, os voy a dar bit points por cada bloque que hagáis y que compartáis. Os daré 5 bit points. Y lo mismo que hice con los iconos. Esos serán unos bit points que podéis tener hasta un máximo. Por ejemplo, hasta el tutorial 23. Pues como máximo, si has hecho todos los ejercicios propuestos, incluidos los libres. Podrías tener 360 bit points. No puedes superar esa cantidad de bit points. Pero si te ha faltado algún ejercicio por hacer, pues los puedes completar con estos bit points. De todas maneras, estos bit points extras, yo os los dejo como créditos. Que aunque no los tengáis para subir de momento en el ranking, los tenéis guardados ahí como si fuesen un crédito. Y luego los podéis canjear con ejercicios. Todo esto lo hago para animaros a que hagáis bloques y los compartáis con los demás. Bien, ya para terminar, como siempre, lo más importante de esto es que practiquéis. Y para practicar, pues vamos a hacer ejercicios. Os voy a proponer que hagáis una colección entera con los 3 bloques que ya habéis hecho hasta ahora. Los que os mandé como ejercicios en el tutorial 21. Pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. En el ejercicio número 1, pues os propongo que toméis los 3 bloques que hicisteis con vuestro avatar, con la puerta A del circuit scramble y el bloque para controlar a Frankie. Y que los metáis en un menú en vuestra colección que se llame Mis bloques. Entonces, la colección la llamáis con vuestro nick, con vuestro nickname. En mi caso sería la colección ObiJuan. Esto sería el ejercicio número 1. Enviáis en pantallazo. Los detalles, como siempre, los he dejado en la colección. Ahí podéis ver todos los detalles de cómo se entrega y qué es lo que hay que entregar. Como ejercicio número 2, pues vais a añadir ahora un segundo menú con 3 tablas. Estos van a ser tablas con 3 entradas y tenéis que crear un menú que se llame Tablas. Dentro de ese menú, un submenú que se llame Tablas 3. Y ahí metéis las 3 tablas que van a tener 3 entradas, 5 salidas, 3 entradas, 6 salidas y 3 entradas y 7 salidas. Y esas tablas las vais a generar con la fábrica de tablas. Las generáis y las metéis aquí en la colección. Y ya como ejercicio número 3, pues ya finalizamos nuestra colección añadiendo los dos ejemplos de uso de los bloques que habéis hecho. Uno que haga el test de Frankie, que sería este, simplemente que llame al bloque con las conexiones pertinentes. Y uno para probar la puerta AND del Circuit Scramble. Y esto luego generáis el fichero .zip y dejáis ya la colección lista para entregar. Y por supuesto tenéis también el ejercicio libre para que podáis hacer bloques, iconos o lo que vosotros queráis. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres os acompañen.